Música ¿Qué tal chicos? Yo soy Nil, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estoy con el señor Marc Mayer, os voy a dejar fin sanan por aquí Que me ha llevado de la casa de Barcelona a mi pueblo ya porque hoy es fin de semana Muy bien Y nada, no quería volver en tren así que hemos vuelto juntos Y este vídeo lo estoy improvisando porque os quería contar otra cosa Pero a lo mejor me lo guardo para contaros lo otro día Y lo que vamos a hacer ahora es que Marc me acaba de decir que tiene un longboard de los guapos guapos detrás en el maletero Y estamos en una curva muy muy tocha y creo que la voy a probar O sea, es todo esto hasta aquí Así que Marc me va a grabar como intento, intento hacer un poco de rape por aquí Derrape o más que nada bajar, ¿vale? Aquí lo tiene Así que Let's go Cocha, cocha, nío Chicos voy a intentar hacer un derrape que yo con mi longboard cuando lo tenía antes Lo sabía hacer pero con esto no sé si lo voy a saber hacer Así que lo intento, ¿vale? Va, 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 va Súper difícil, ¿eh? Verá, último intento, ¿vale? No voy a poder Vale, chicos, ya estoy en casa Y he hecho un poco el pamplinas con el longboard Bueno, al menos lo he intentado Y ahora me he acordado de que aquí en casa tengo este aquí Mira, chicos, esto me lo compré cuando tenía como 11 años o así más o menos Porque hacía trial con la bici Y para coger mucho equilibrio Se recomendaba ir con esta cosa Y la verdad es que Sabía ir bastante bien Aunque no sé si me voy a acordar ahora Lo que voy a hacer es que lo voy a coger Y me lo voy a llevar al jardín A ver si aún sé ir Y a ver si sé hacer alguna cosilla Vamos Por cierto, os voy a contar lo que me pasó ayer por la noche Ayer salí de fiesta como casi todos los jueves Ahora la mayoría de jueves Salimos a dar una vuelta por ahí Y hay una discoteca cerca de mi casa, ¿no? Yo ayer literalmente no quería salir Y salí una hora, dos horas más o menos Porque compré la entrada y tal Y la tuve que aprovechar A las dos de la noche más o menos Yo ya estaba súper rayado Y dije, me voy para casa Pille un taxi, un cabify Y llegué a casa Hasta aquí todo muy normal, ¿no? Vale De repente saco las llaves Intento abrir la puerta Y no se abre O sea, no se abría No se abría, no había manera Y lo intenté Sin exagerar, a lo mejor Trece veces En plan, me sentaba en el suelo Todo rayado Me volví a levantar Y volví a intentar abrir Imposible Llamé a Shooter Bueno, estuve hablando con él Y me dijo, llama a todos los timbres Porque también había mi compañero de piso Estaba durmiendo Así que llamé a todos los timbres A todos Literalmente todos Pero lógicamente Nadie me abrió Porque si te lo piensas bien Yo estoy en una casa Me llaman al timbre Y me dicen que le abra Porque se ha dejado las llaves O porque no se abre la puerta Y yo no hablo Así que lo que hice fue Quedarme una hora o dos Sentado por ahí Y luego me fui a la discoteca Otra vez Pille otro taxi Para ver a los compañeros Que aún estaban allí Y luego con sus llaves Pudimos abrir Pero fueron las 6 de la mañana O sea, ya estaba petadísimo Y mi intención era no salir Y al final volví a casa a las 6 Voy a intentar montar en el monociclo ese Y si os gusta mucho esta idea En plan, hacer alguna locura con esto En plan, tirarnos al río Yo qué sé Dejadme en los comentarios Y sobre todo Dejad un like Para demostrar O sea, si hay muchos likes Voy a hacer un vídeo Solo con esta mierda Porque literalmente Yo no sé No es que domine mucho Pero bueno Algo Algo lo sé Hay gente que hace trucos Pero trucos inhumanos Es super heavy En plan, grindan por barandillas Bajan escaleras Hacen incluso Como descenso Con un monociclo Yo la verdad es que flipo Voy a intentar Un truco Que es bastante típico Típico Con La cosa esta Yo creo que me voy a reventar Voy a morir Nada, literalmente es imposible Saltar y darle una vuelta Al sillín Es decir Que ruede también Todo O sea Los pedales dan media vuelta Muy difícil Voy a ir a buscar A Siri A lo mejor algunos Ya la conoceréis Por Instagram Alguna foto o algo Pero ya veréis En el jardín Porque el jardín Hemos cambiado El césped Hace nada Para el perro Más que nada Se vuelve loca Ya veréis Tiene una pelota Y es que literalmente Corre como un caballo Ahora lo habéis visto ¿No? O sea Corre como Siri 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 Eh Siri Siri Tiene arranque Mirad esto Eh chicos Dale Siri Tráela aquí Tráela Nada chicos El vídeo de hoy Ha sido bastante cortito Más que nada Porque es que estoy Petado De ayer La noche esta Me reventó Y nada chicos Ya os lo he dicho Que estoy Siri Siri Eh Nada chicos Ya os lo digo Que estoy súper cansado Por eso El vídeo de hoy Ha sido tan light Tranquilito Mañana voy a subir Un vídeo Ya os digo Va a estar guapísimo Va en serio Va a estar muy guapo Así que ya lo sabéis Suscribiros Si no estáis suscritos Un buen like Para ayudar al Timnil A crecer Día tras día ¿Sí? A fuego Y nos vemos ¿Cuándo nos vemos? Siri Mañana Mañana Adiós chicos